Sin duda, vivimos la crisis sanitaria y económica más grande de nuestra historia. Y justo en medio de esto, es indignante ver cómo muchos se apresuran a hacer campaña electoral. Y más indignante es lo sucio de estas. Ya basta de campañas sucias, ataques difamatorios y calumnias. Esas prácticas del pasado, lo único que dejan es dolor y división en nuestra gente. Hago un llamado a todos los políticos del país y a los candidatos para las próximas contiendas electorales a hacer una campaña de altura, limpia, donde prevalezca atender las grandes necesidades de nuestra gente. A los que me atacan y a los que se esconden detrás de ellos, les aseguro que nada ni nadie podrá detenernos y mucho menos distraernos. Seguiremos como hasta el primer día, en las calles, al lado de nuestra gente, apoyando a la familia capitalina.